Debes dejar de ver a Dios separado de ti, debes dejar de verte separado de los demás. La única solución es la verdad final. Nada existe en el universo que esté separado de cualquier otra cosa. Todo está intrínsecamente conectado y es irrevocablemente interdependiente, interactivo, entrelazado en el lienzo de la vida. Todo gobierno, toda política debe basarse en esta verdad. Todas las leyes deben estar cimentadas en ella. Esta es la esperanza futura de tu raza, la única esperanza para tu planeta. Entender que el amor da todo y no necesita nada. Lo que tú y todo tu mundo necesita es entender una conciencia global. Sin embargo, ¿cómo va a suceder? Alguien tiene que empezar. La oportunidad es tuya. Tú puedes ser la fuente de esta nueva conciencia. Tú puedes ser la inspiración. De hecho, debes serlo. ¿Te preguntas cómo puedes empezar? Sé una luz para el mundo y no lo lastimes. Busca construir, no destruir. Trae a mi pueblo de vuelta a casa con tu ejemplo brillante. Busca solo la divinidad. Habla solo la verdad. Actúa solo con amor. Vive la ley del amor ahora y para siempre. Da todo y no necesites nada. Evita lo que parece mundano. No aceptes lo inaceptable. Enseña a todos los que buscan aprender de mí. Haz que todo momento de tu vida sea un flujo de amor. Usa cada momento para pensar el pensamiento más elevado. Decir la palabra más elevada. Hacer el acto más elevado. En esto glorifica tu ser divino. Y así gloríficame a mí. Trae paz a la tierra al llevar paz a todas las vidas que toques. Sepas. Siente y exprese en cada momento tu conexión divina con el todo. Con cada persona. Con cada lugar y cosa. Abraza cada circunstancia. Comparte cada alegría. Contempla cada misterio. Camina en los zapatos de cada hombre. Perdona cada ofensa. Incluyendo las tuyas. Sobre todo las tuyas. Cura cada corazón. Honra la verdad de cada persona. Adora al Dios de cada persona. Protege los derechos de cada persona. Conserva la dignidad de cada persona. Promueve los intereses de cada persona. Provee las necesidades de las personas. Presume la divinidad de cada persona. Presenta los más grandes regalos de cada persona. Produce las bendiciones de cada persona. Y pronuncia el futuro de cada persona. Asegurado en el amor seguro de Dios. Sea un ejemplo viviente de la más grande verdad. La verdad que reside dentro de ti. Habla humildemente sobre ti. Para que otros no confundan tu verdad más grande. Por presunción. Habla suavemente. Para que nadie piense que solo buscas llamar la atención. Habla con gentileza. Para que puedan saber del amor. Habla abiertamente para que nadie piense que tienes algo que ocultar. Habla con candidez. Para que no te puedas equivocar. Habla seguido para que tus palabras puedan avanzar. Habla respetuosamente. Para que nadie sea deshonrado. Habla amorosamente. Para que cada sílaba pueda curar. Habla. Habla de mí cada vez. Haz de tu vida un regalo. Siempre recuerda. Tú eres el regalo. Tú eres el regalo. Sé un regalo para todos los que entran en tu vida. Y para todos cuyas vidas penetras. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten mucho cuidado de no entrar en la vida de alguien. Si no puedes ser un regalo. ¿Sabes? Siempre puedes ser un regalo. Porque siempre eres un regalo. Pero algunas veces no te permites saberlo. Cuando alguien entra en tu vida inesperadamente. Busca el regalo. Busca el regalo que esa persona ha venido a recibir de ti. ¿No lo sabías? ¿Por qué otra razón? ¿Crees que una persona viene a ti? Te diré esto. Cada persona que alguna vez se ha acercado a ti ha sido para recibir un regalo de tu parte. Al hacerlo esa persona te da un regalo a ti. El regalo de experimentar. El regalo de experimentar y cumplir quién eres. Cuando veas esta simple verdad cuando la comprendas verás por fin la más grande verdad de todas. Solo te envié ángeles. Todo el tiempo solo te envié ángeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!